Bajo el manto de la noche, guardabosques y científicos cargan 155 tortugas jóvenes. Permanecieron en cautiverio como parte de un programa de reproducción. Las van a liberar en la ecuatoriana isla Santa Fe. Todas cuentan con un microchip de identificación introdérmico que facilitará su monitoreo. La tortuga Chelonoidis judensis es el herbívoro más grande del archipiélago de Galápagos. Y estos ejemplares forman parte de un proceso de restauración ecológica de la isla, con repoblación de una especie similar a la original, extinta hace más de 150 años. Las nuevas tortugas liberadas en la isla Santa Fe se suman a las 394 que fueron preservadas en años anteriores, las primeras en 2015. Tienen actualmente edades entre 10 y 12 años, por lo que empezarán a reproducirse en los próximos 5 a 7 años. Esta iniciativa es ejecutada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Organización Galápagos Conservancy. El plan de recuperación incluye la liberación anual de tortugas juveniles a Santa Fe hasta el 2026. Con información de la Oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.